Estas son las notas insólitas con el gallinazo Fíjate que en el estado de Washington se anunció que a partir del martes 21 de mayo ya es legalizado el compostaje humano como forma de disposición de restos humanos A partir del día 1 de mayo del 2020 se reconocerá la reducción orgánica natural además del entierro y la cremación El compostaje humano consiste en combinar los cuerpos humanos con trozos de madera, paja y otros materiales para que de 4 a 7 semanas se conviertan en una especie de abono La iniciativa brinda una alternativa a la cremación y consiste en acelerar la descomposición natural del cuerpo Algunos de los beneficios de dicho método son que no contamina el suelo con productos químicos como lo hace la cremación ni hacen uso de ataúdes que ocupan espacio bajo la tierra Con este proyecto de ley firmado por el gobernador Jay Inslee se benefició la organización sin fines de lucro la cual prevé tener entre 20 y 25 buques para la composta de humanos para finales del año 2020 Haciendo precios de comparación para aquellos que estén interesados Bueno ahí les voy El primero el entierro que más o menos oscila de 8 a 25 mil dólares Eso es lo que sale un entierro común tradicional usando ataúd La cremación 6 mil Y bueno la composta que ahora ya va a ser legal a partir del próximo año 2020 está de 5 mil 500 dólares por un mano Así que ¿Y tú cuál escoges?